Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow. Yo soy José B. Baeza y este es el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Hoy vamos a hablar de Wismichu, la película Bocadillo y el efecto halo. Me pasa una cosa y es que hay veces que no sé gestionar bien los tiempos, ¿vale? Ayer publicó de aquella manera, ¿no? Con esa calidad de audio y de vídeo un poquitín regular el vídeo sobre PAMIES y la disonancia cognitiva. Y hoy estoy volviendo a hacer un vídeo cuando debería estar haciendo a lo mejor, no sé, la declaración trimestral del RPF que ya estamos a día 18. La cuestión es que esta mañana navegando un poco por YouTube, yo hay veces que procrastino un montón, resulta que encuentro, ¿vale? Tenía algo rondando por la cabeza, ¿no? El verlo, la película de Wismichu que se publicó en Sitges de Bocadillo y tal, y está colgada. Y hay muchas críticas a la película, hay críticas al efecto, parece ser que es un troleo de Wismichu, que es este youtuber y tal, y me he puesto a investigar un poco y hay una respuesta oficial de Wismichu diciendo que efectivamente forma parte todo de un troleo, de un plan un poco para demostrar una serie de cosas que forma parte de un proyecto más grande, un documental sobre lo fácil que es hacer creer a la gente según qué cosas y tal. Si bien en el vídeo anterior, en el episodio anterior, para la gente que lo escucháis en podcast, ¿eh? No me olvido, no me olvido de que yo vengo del podcasting, aunque a veces siente que estoy traicionando el medio. Si bien en el episodio anterior de Método Grow, el de Pamies, las pseudociencias, la homeopatía y todo eso, criticaba a las personas que se están aprovechando, en este caso la verdad es que yo he descubierto en Wismichu un creador, un creador a lo mejor irreverente, faltón, no lo sé, el producto que tiene, su canal de YouTube, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero tengo la sensación de que efectivamente en algunos casos se ha pasado, ha faltado al respeto, ha hecho cosas, yo no soy gran seguidor ni mucho menos de Wismichu, de hecho no lo tenía como un youtuber a mi gusto, por decirlo de alguna manera, pero después de ver todo lo que es Bocadillo, que finalmente es un chiste en bucle durante una hora y pico, absolutamente inaguantable, la película está colgada, pero yo lo he visto un poquito y lo he quitado porque no es agradable, es aburrido, está fuera de tono, es un despropósito completo como producto, luego al escuchar su respuesta y al intuir todo lo que hay detrás, me parece que el tío ha sido valiente, como artista o como creador, otra cosa es que te guste su arte, me parece una iniciativa valiente, no es una iniciativa pionera, él mismo reconoce que Andy Kaufman, Joaquin Phoenix u otros artistas mucho más reputados lo han hecho antes, lo que quería era lanzar un mensaje y me parece que el mensaje es bueno, lo fácil que es, en un momento dado, actualmente con la cantidad de acceso a la información que tenemos, y esto lo decía en el episodio anterior, que fácil es engañar a la gente, creemos que lo que está diciendo alguien solamente por sus números, solamente por sus seguidores, ya es cierto y esto es algo que yo vengo defendiendo en círculos privados, por decirlo de alguna manera, en círculos íntimos un poco, que no es tan importante lo que sabes sino quién eres, y esto es un poco lo que quiere hacer, podéis ver el vídeo, él se explica muchísimo mejor que yo, si conseguís romper esa barrera un poco de rechazo hacia la persona. La cuestión es que, y con esto es con lo que vengo a entroncar un poco en este vídeo breve, en este episodio breve de hoy, explicar un poco lo que es el efecto halo. El efecto halo es un efecto por el cual cogemos una característica de una persona y evaluamos a toda la persona bajo esa característica, es por eso por lo que cuando vamos a una entrevista de trabajo, pues se le da tanta importancia al ir bien vestido, aunque sea para hacer una entrevista, para ser mecánico. Es por eso por lo cual en algunas clínicas de estética se busca que la persona de la recepción sea especialmente guapa, para que se juzgue la totalidad en base a una característica. ¿Y qué es lo que quiere decir Wismichu con el evento, efecto, bocadillo? Pues precisamente eso, que él lo explica de nuevo, lo repito, lo explica mucho mejor en su vídeo, que dejaré colgado en las notas del programa, que hay creadores de verdad, aunque él rechaza mucho esa separación entre creador digital, creador de cine tradicional, hay creadores nobeles con mucho más talento, casi citándolo textualmente a Wismichu, que le resulta muy difícil acceder a una producción profesional de una obra que quiere hacer, cuando en realidad él simplemente lanzando la idea y el cartel ya había productoras, ya había distribuidoras, ya había campañas de prensa en torno a él apoyando el proyecto, cuando no se sabía nada, simplemente porque él movía una serie de cifras que otro autor nobel no movía. No sé muy bien cómo va a terminar todo esto, la verdad es que si es un artista honesto, en el sentido de que existe evidentemente una separación entre el Wismichu artista y el Wismichu persona, si no es simplemente un troll y le da igual 8 que 80, o sea, si ahora salgo a la calle con una caja de huevos y le tiro huevos a una persona, podría decir, no, es que es una performance, pero no sería honesto. Lo dicho, si Wismichu es un artista honesto, me va a parecer un ejercicio artístico muy interesante, otra cosa es que pase a la historia del arte. Pero lo dicho, venía a este vídeo no solamente hacer el comentario sobre esta obra, Bocadillo, ni sobre el artista Wismichu, sino sobre el efecto halo, por el cual hay veces que, y es que nuestro cerebro funciona así, juzgamos la totalidad de una persona simplemente por una de sus características, ya sea el aspecto físico, ya sea porque es que es buena gente, ya sea porque le sigue mucha gente, y entonces consideramos que lo que dice es bueno o es verdad. Así que hacer un poco la relación entre lo de lo del episodio pasado sobre las pseudociencias y esto con Wismichu, sumar dos más dos, y entonces ya tenemos gran parte del enigma de por qué funcionan una serie de cosas, por qué somos tan crédulos, casi resuelta. Y es que el cerebro funciona así. Poco más, que esto era un vídeo, un episodio muy cortito, ¿de acuerdo? Voy a ver si me pongo con el IRPF, me pongo a bien con el rey, y ya sabéis que estoy aquí en el Centro Baeza. Mirad qué guapo ha quedado, ¿eh? Es nuevo todo, la distribución, el local es el mismo, pero la distribución es nueva. Estoy aquí en el Centro Baeza para responder las consultas que os surjan. Sabéis que este contenido en formato podcast y muchos podcasts más los podéis encontrar en nacionpodcast.com, que estamos montando el evento criando.es, y que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia!